Hola a todos suscriptores, Siddhartha Entrustenme Crack. Sí, incluso una más review y más para venir. Así que aquí Siddhartha Entrustenme Crack con una reseña más. Muy obvia, es muy obvia. Es Lamborghini, The Movie. Así que Lamborghini, la película, protagonizada por Miras Orvino, Gabriel Byrne y... No, voy a salir aquí. Bueno, so, ok, let's get on with it. It's a very easy review. Es una reseña bastante sencilla, ok? So, this is a biografic movie, a biofilm about Lamborghini, the creator of the brand Lamborghini for automobiles. Esta es una película biográfica de Finti André. Esta sí es una película biográfica, no semi-biográfica, biográfica sobre Lamborghini. Ferrucho Lamborghini, ok? ¿Quién es? Pues es el creador de la marca Lamborghini, una marca de autos muy famosa, muy popular y muy importante en el mundo de los automóviles. So, Ferrucho Lamborghini created this brand of automobiles and it's very popular in the automobile fandom. And this movie is about how he began. It was originally, he came from a family of farmers and how he rose from that, ascended from that to building motors for tractors and then he decided to switch to automobiles and he has a rivalry with another brand, ok? Así que, bueno, miren, esta biografía sobre Lamborghini es sobre sus comienzos como en una familia de granjeros, luego pasa a construir una, pues, calidad para los motores de los tractores de cultivo y de ahí pasó a, pues, a crear automóviles, los mejores, incluso el más bello del mundo. Including he created the most beautiful automobile possible, ok? So, plus we get to see his family life, his inner life, played by Mira Sorbino amongst them and there's another actress before Mira Sorbino. We see his life, his relationship with his son, his two wives. Vemos su relación con su hijo, sobre todo sus dos esposas, la primera, la segunda. I don't want to get spoilerish, no quiero spoilearlas mucho. It's a very well done thing. Also, there's a rivalry. Hay una rivalidad con otra marca, con otro cuate de otra marca de automóviles. Sí, y definitivamente, en cierto modo, es una premisa bastante sencilla, pero está bastante interesante para conocer la visión de la gente que asciende, asciende y cómo hace posibles sueños. So, this is a very inspiring thing, though, because it goes about how someone with ambition rises up, in a sense, in a sense, and realizes his dreams, makes them come true. Even in spite of himself, sacrificing family, and all that. Incluso, a pesar de sacrificar familia, y todo, pues logra sus sueños. Bueno, so, it really does get a 100. Sí, tiene... I think we did miss some things. It seems like it needs more to tell us. Como que nos da la impresión, la sensación de que le falta, que nos brinde más, pero, por eso nomás le voy a dar un 80. I'm going to give it an 80%, ¿ok? It has good production, but it tiene buen diseño de producción, y valores de producción, y tiene muy buenas... Tiene buenas actuaciones. Está Gabriel Byrne, mira Sorbino, y... el actor que le hace de Lamborghini, está muy bien, and the actor does Lamborghini, does very well, ¿ok? So, tell me in the comments below, what do you think about this biography, biographic film? ¿Qué opinas sobre este filme biográfico? ¿Creen que estuvo bien representado su día? Do you think his life was well represented? Also, it's based on a book written by his son. Por cierto, fue el guión basado en el libro que escribió Tonino Lamborghini, que es el hijo de Lamborghini, de Ferruccio Lamborghini. So, check it out. Check it out.